Vicente. Pues vaya situación allá en Tamaulipas, querida Marta Olivia, creo que quedan muchas preguntas sobre la mesa. ¿Qué dirán en la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado? ¿Qué se pensará de este golpe al partido en Tamaulipas? Vaya situación, ¿eh? Fíjate que es muy preocupante porque el personaje más visible ante la ausencia de liderazgo de Morena en Tamaulipas, la presencia más fuerte era la de Armando Sertuche Suani, el líder del Congreso. Entonces, al debilitarlo, porque no hay un dirigente que Enrique Torres, que se entregó al PAN desde el sexenio pasado, de todo este sexenio, y pues es obviamente un personaje que es un cero a la izquierda. Armando Sertuche gana, ganaba en notoriedad tanto que el Partido Acción Nacional y la diputada Imelda Sanmiguel, un personaje bastante cercano a Ismael Cabeza de Vaca, lo demandó penalmente. Es decir, Armando Sertuche Suani era el personaje incómodo de Morena en el todo. Es que el aspirante a la gubernatura, Américo Villarreal Anaya, anda buscando quién se la debe al interior de Morena, no hacia afuera. Y mientras los de enfrente el Partido Acción Nacional, andan con el marranito, con el cochinito, con la chequera, a todo lo que da en todo el estado, Vicente. Pues mi querida Marta Olivia, te agradezco que nos alertes de esta situación. Vamos a seguir al pendiente. Te pido que nos mantengas al tanto de esto que verdaderamente preocupa en esto, en este movimiento de la Cuarta Transformación. Y por lo pronto, pues pedirle a la gente que está al pendiente de lo que están publicando ustedes por allá, de lo que estás publicando en redes sociales. ¿Por qué no nos despedimos con la información? Claro que sí. De lunes a viernes transmitimos diariamente nuestro programa en corto a través de un 2x3, de 8 a 9 y media de la noche, a veces 9.45, por nuestro canal de YouTube y también por Facebook. Así que ahí nos pueden seguir. Además, hacemos coberturas como hoy, toda esta sesión del Congreso, algunos cortes, algunas transmisiones en vivo y demás. Así que todos los detalles y todas las dudas y preguntas, pues síganos allá en un 2x3 Tamaulipas. Te mando un abrazote, Marta Olivia. Estamos al pendiente. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Marta Olivia.